Las sábanas vacías declaran de mi soledad Un sábado perdido en la calle te viscó llorar De frente de un hombre milagroso fue la verdad Supuse que mentías en vano y la dejé pasar para darle fe A tu alzuelo cruel, aceitado carrusel No soy de esa tribu que vive en necesidad Tal vez sin mis primas no tenga nada que contar La risa de la sed que sienta no tiene valor Y sé que después de las doce golpeas a la pensión Con el borde frente a la estación de San Martín Perdí todo el dinero No sé si es lo que quiero Pero me haces tan feliz Al menos una hora déjame de honor a creer en mí Creer en mí Creer en mí Te vi comprando en la noche y te perseguí Llegaste a la puerta y de largo tuve que seguir Perdí todo el dinero Para animarme tomé pastillas con vermouth Pero causaron tu belleza con mi espíritu 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 Frente a la estación de San Martín Perdí todo el dinero No sé si es lo que quiero Pero me haces tan feliz Al menos una hora déjame de honor a creer en mí Creer en ti Creer en ti ¡Va a bailar! ¡Bravo! ¡Está bien! ¡Acá, beso!